La madre como que es, hay más emoción, los hijos como que se sienten más comprometidos a festejar a la mamá que al papá. Yo siento que el papá es así como que la figura, el que da, el que protege, el que da, la mamá es la que está ahí en casa, que hay que atenderla, es la reina. Entonces, como que hay esa diferencia, al papá no tanto se le festeja y a la mamá sí, porque está en un papel más desprotegido. El día de la madre tiene una fecha exacta, un día exacto, que es el día 10, y el día del padre no hay una fecha específica, se da de acuerdo a cuando caiga la fecha exacta. ¿Es decir, esto también nos demuestra que es más importante el vestido por la madre que el día del padre? Digámoslo de esa forma, porque bueno, en sí la figura central de la familia es la mamá, es decir, el papá, o bueno, tenemos la desventaja, la ventaja que nada más aporta lo básico en la familia. Y la mamá no, nada más la que batalla con los niños, la que cuida, la que economiza, es la que hace la mayoría de las mejores de los gáretes. Entonces, yo creo que lo más arraigado el día de la madre, porque se reinducaron desde la primaria, en este caso, los niños desde la escuela. Y quedó, ok, vamos a ver, qué bonito que los años que llevaban, mañanitas a la mamá, al grupo de la escuela y todo eso. Entonces, ahí se le queda uno grabar, el día de la madre. El día del padre no recuerdo yo cuántos años era para acá, pero hace poco, no hace muchos años que yo recuerde. Y como te digo, es una fecha, para mí es una fecha de la mercadotecnia, es una fecha comercial. Entonces, ¿no es un día tan padre? Tan padre no, que digas tú no, que para mí no, en especial yo no lo miro así, yo lo miro de esa manera, porque con mis hijos disfruto la mayor de las veces que pueda, que hay el padre que me busca a mis hijos. Y los que te buscan, porque también hay hijos que nos buscamos al papá, yo también tengo a mi padre y me acuerdo de él ahí a cada, cuando es la realidad y es la verdad de las cosas, son muy grandes producciones de mis padres. Yo pienso que, pues, aparentemente es igual, es un día festivo, pero se festeja menos, festeja menos, se festeja menos, o sea, está la reunión familiar, pero nada más, es un poco menos arraigado, menos arraigado el día de la madre, porque a la madre se le lleva a la mañanita, se le lleva, allí vas a poner a los restaurantes, y a uno, pues, pues ahí en la casa, aunque, aunque sea, pues la reunión familiar, pues eso, pues basta y sobra. Sí hay una tendencia hacia la madre, que se festeja más, pero yo para mí, lo personal, para mí, estos dos son tan importantes, que yo festejo a mi padre, que ya no lo tengo, que hace dos años murió, pero mi mamá y mi papá para mí eran lo mismo, el festejo para mí, los 10 o 14 años del día del padre era lo mismo para mí, pero sí hay una tendencia hacia la madre, este, en un gran porcentaje.